del metrobús y de los problemas que está cargando esta obra. No solamente hay un aumento en el presupuesto de 20 millones de dólares, atraso en las obras, también hay comercios que quebraron en toda la zona de obras en Fernando de la Mora, San Lorenzo, sino que además hay terribles problemas de tránsito, atascos de más de una hora en la zona de Belino Martínez. Una de las usuarias justamente de esta vía para salir de San Lorenzo es la señora Sandra, quien está en comunicación con nosotros y que nos había comentado justamente el gravísimo problema que tuvieron hoy para poder movilizarse. Doña Sandra, ¿cómo estamos? Fito Cabral te saluda. Contanos un poco qué pasó hoy sobre Belino Martínez. Hola, Tito. Sí, estamos... Te escuchamos, Sandra. Sí, te escucho. Sí, con mucho... Súper cargado el tránsito acá, totalmente paralizado. Estuvimos tres cuadras. Para pasar tres cuadras, 45 minutos. Ay, 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 ay. ¿A qué hora ocurría esto, Sandra? Eso era 6.30. Sí, hora pico en esa zona. Sí, hora pico. Siete y cuarto seguíamos en la misma cuadra de nuestra casa. Sí. ¿Y todavía continúa en este momento la situación ahí? Continúa. Continúa. Es caótico. Pasan como avión los colectivos ya desesperados porque... No, no pasa. Avelina no corre. Avelina del maestro no corre. A ver, Sandra, vos salías de tu casa y ya estabas con el atasco allí. Sí, sí. Y regresé otra vez yo a casa y estoy esperando a que pase un poquitito más para poder llevarla a mi hija a la facultad. Ah, o sea, ¿no pudiste moverte ahí? No, todavía no. Qué locura. Bueno, nosotros estamos observando en este momento no solamente videos que nos enviaron desde la audiencia, sino también el trayecto de Avelino Martínez y en Google Maps se puede observar perfectamente el atasco que hay allí. Está en morado prácticamente toda esa zona. O sea, no se mueven los vehículos. No se mueven. Y toman los caminos alternativos. Suben acá de Santo Tomás, van por Pinedo, salen en Brasil. Un desastre. Y, Sandra, ¿esto está ocurriendo muy a menudo? Todos los días. Todos los días. Hasta a la hora de la noche. Qué locura. ¿Hay agentes de tránsito ahí de la municipalidad? Están colaborando, están ayudando. De la municipalidad no. De la municipalidad no. ¿La patrulla caminera está? Caminera sí, siempre sobre Avelino, pero solamente Avelina. Bueno, pero evidentemente no dan abasto, Sandra. No, evidentemente no. Evidentemente no. Qué locura. ¿Y tu hija qué hizo? ¿Se tuvo que quedar en casa también? Estamos todavía aguardando. Ella tenía que haber entrado a las 8 y estamos todavía. Bueno, Sandra, lamentable realmente lo que ocurre. Y nosotros teníamos hoy en portada de última hora justamente el titular que decía que el Metrobús se encarece y que ya se infló la obra en 20 millones de dólares. O sea, el perjuicio es para todos hasta ahora. Totalmente. Para cualquier, no sé, un desafío. Ahora estoy viendo del maestro y de otra señora mía lo que es una locura. Sí. Terrible es. Bueno, Sandra, te agradecemos por habernos hecho llegar esta denuncia. Vamos a pasar una nota, un abrazo. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Vamos a pasar justamente una nota que hacían los televidentes. Sí, porque ya están cansados de lo que ocurre y nos enviaban este video. A ver. ¿Qué opinas de lo que está pasando acá? Un cauto hostal. Hace aproximadamente dos horas y media a tres que estoy por acá. Impresionante. La gente se desespera todo para llegar al trabajo. Se bajan a los colectivos y se dan a pie a su trabajo para poder llegar ahora. La señora me estaba comentando que es un patrón que le dijo que se quede no más allá porque no llegó ahora. La señora desesperada, se bajó el colectivo llorando y desesperante. Esto no puede seguir así. Ningún país del mundo es así.